El destino es un término que se ha usado desde la antigüedad para definir unos acontecimientos inevitables que guían la vida humana. En cambio, desde diferentes corrientes filosóficas se define el libre albedrío como esa capacidad del ser humano de elegir sus propias decisiones y tener poder sobre su vida. ¿Pero qué pasaría si te dijera que el libre albedrío y el destino pueden coexistir al mismo tiempo? Esto es algo difícil de concebir desde la mentalidad occidental donde tenemos una larga herencia de pensamiento aristotélico donde rige el principio de no contradicción que dice una cosa no puede ser y no ser al mismo tiempo. En cambio, en Oriente existe una corriente de pensamiento totalmente opuesta a esta. Según la filosofía taoísta, el ser y el no ser tienen el mismo origen. Por lo tanto, la polaridad conforma una unidad. Toda dualidad necesita su contraparte, el yin y el yang, se retroalimentan entre sí. Así que creo que para entender esto es necesario abandonar por un momento esta corriente de pensamiento occidental e intentar mirarlo desde la perspectiva del taoísmo. Desde el punto de vista de la evidencia y de las habilidades extrasensoriales, nadie tiene un futuro fijo y predecible. Por lo tanto, si un susodicho vidente se dedica a firmar cien por cien de forma inequívoca sobre un futuro, lamento decir que te están estafando y te están robando el dinero. El tarot, el péndulo, la bola de cristal... Todas estas herramientas se utilizan para vender hoy en día sin realmente comprender qué utilidad tienen. Ya hablaré en otros vídeos cómo usar estos objetos y qué función tienen realmente. Habiendo conocido personalmente a videntes muy famosos en persona y al haber estado hablando con ellos en privado, y hablo de videntes que salen en la televisión, incluso ellos mismos me han afirmado que gran parte del tiempo simplemente están haciendo predicciones al azar y que con algo tienen que ganarse la vida. Sí, la evidencia de la televisión, por ejemplo, en la mayoría de casos es una performance. Esto me recuerda a la paradoja de la Matrix y la vidente. Te diría que te sentaras, pero de todos modos no lo harías. Y no te preocupes por el jarrón. ¿Qué jarrón? Ese jarrón. Lo siento. Te he dicho que no te preocuparas. Le diré a uno de mis chicos que lo arregle. ¿Cómo lo sabía? Oh, lo que de verdad hará que luego te devanes los sesos será... ¿Lo habrías roto si yo no te hubiese dicho nada? Un evidente de verdad sabe perfectamente cómo funcionan las interacciones entre las diferentes líneas espaciotemporales. ¿Es el futuro predecible o al hacer un acercamiento a él ya estamos alterando la línea espaciotemporal? Existen varias posibilidades, todas mutables, que son susceptibles a los cambios de la vida. Por lo tanto, el futuro que dibujamos no deja de ser una tendencia creada a partir de una serie de circunstancias y patrones de los cuales tenemos la elección de cambiar o redirigir de cualquier momento. Digamos, por ejemplo, que desde hace muchos años tengo un plan o un objetivo que es, por ejemplo, viajar por todo el mundo o vivir en el extranjero. Me paso años estudiando idiomas, ahorrando dinero y trabajando para crear ese futuro. Todas estas acciones y pensamientos dibujan constantemente esta posibilidad. Por lo tanto, esta tendencia de futuro crece y crece y crece con el tiempo. Pero digamos que un día sufro un accidente de forma trágica y acabo en silla de ruedas. Desde la perspectiva de lo que algunos llaman el contrato de alma, que a mí personalmente no me gusta la palabra contrato, de alguna manera estaba escrito en mi destino que ese acontecimiento pasara. Y muy probablemente tenía que pasar para que yo descubriese mi propósito de vida. Digamos que mi misión de vida es ser instructor y entrenador para personas con discapacidad. Es más, durante el proceso de rehabilitación me vuelvo muy cercano a uno de mis cuidadores. Unos años después acabo casándome con este asistente médico y viviendo en el extranjero porque resulta que a mi pareja le fascinan los viajes y conocer mundo. De alguna manera he llegado a ese futuro posible que estaba construyendo en mi mente. Todo el proceso se ha ido desarrollando de forma sincronizada. Y no tiene nada que ver con cualquier otra cosa como hubiese imaginado. Pero en verdad el destino no es el destino. Porque sigue siendo una decisión tomada por mi alma para comprender la esencia de la experiencia personal mía en esta vida. Ahora bien, si no hubiese existido este deseo por viajar al extranjero, ¿se hubieran producido todos estos acontecimientos? ¿Me hubiera apuntado a clases de alemán tres veces a la semana? ¿Hubiera subido a ese coche ese día del accidente? Si no hubiera hecho eso, ¿se hubiese producido la tensión energética suficiente para que luego se desarrollasen todos los acontecimientos? El destino no me encontró a mí. Yo encontré al destino. Mi misión de vida no me encontró a mí. Yo la construí lentamente y progresivamente de forma inconsciente. Y cuando se me plantó en la cara, la llamé destino. O como algunos escépticos prefieren llamar, la suerte. Recordemos que Jules decía que aquello que no llevamos a la luz de la consciencia se queda soterrado en el inconsciente y se acaba manifestando en nuestra vida a lo que llamamos destino. Pero yo en todo momento he tenido la elección de... mi destino. Podría haber elegido quedarme sepultado en la absoluta miseria y caer en una profunda depresión. Podría haber decidido aislarme y renunciar al amor porque no creo que nadie se pueda enamorar de un paraplégico. Y que sería totalmente imposible para una persona como yo viajar y hacer una vida normal y mucho menos en el extranjero. Y eso también es una tendencia que existía desde mi abanico de posibles futuros. Esa pulsión que hace que una persona decida recorrer un camino en concreto dentro de todas sus tendencias porque recordemos cuando una persona predice el futuro simplemente lo está haciendo desde esas posibilidades y está escogiendo una posibilidad. Pero ese abanico de posibilidades es cambiante y en cualquier momento puede suceder cualquier cosa o cualquier acontecimiento que esté relacionado con las decisiones de tu alma que altere esas posibilidades. Y sobre todo este tipo de cosas suelen suceder cuando la decisión de una persona desde el punto de vista terrenal no está acorde a lo que realmente esa persona desea en el plano álmico. Es decir, en cualquier momento algo ocurre que cambia totalmente esas posibilidades y esas tendencias. Pero recordemos la paradoja de la vidente. Ese cambio radical e inesperado también forma parte de las posibilidades del plano álmico. El problema es que esto no se puede entender desde el punto de vista filosófico occidental. El camino en la vida de las personas es como un laberinto. Sabes cómo es la entrada pero desconoces cómo es la salida. El destino es la salida del laberinto porque destino se refiere a un lugar al que quieres llegar, al cual previamente hay un camino que recorrer. Ese camino es totalmente variable. Existen muchas posibilidades dentro de ese laberinto. Existe la posibilidad de equivocarse y echar marcha atrás. Existe la posibilidad de perderse. Puede tardar una hora o todo un día en recorrerlo. Aunque la salida o destino sea el mismo para todos, inevitablemente el final de la vida, es el camino lo que enriquece y hace única cada experiencia. Y no hay formas correctas o incorrectas de hacer ese recorrido. Una vida no tiene más valor por hacer ese recorrido de forma limpia y sin equivocarte. Ni una vida es miserable por tener varios contratiempos y obstáculos. Lo importante es que cuando llegues a la salida tengas una historia única y enriquecedora que contar. Es una historia que tú has decidido escribir. Y no existe forma más apasionante y real de escribirla que cuando lo experimentas sin recordar que ese destino impredecible es al que tú mismo has decidido llegar. La salida deficien de Esquerra.